Vámonos, tírale, que le grave. Exagerado. Bueno señores, vamos a ir a un sitio espectacular ahora, que es un puentecillo, es un barranco, que es la cola del pantano. Espectacular. Y aquí muchísimo cuidado porque vamos a ir por zona, a la izquierda vamos a tener barranco. Ya se ve el pantano. ¡Hostias! ¡Qué guapo! Un puentecillo al pantano y la vereda también. Oye, pues yo no es un buen método de llegar hasta aquí. Alquilar una barca y nos deja allá abajo. Y nos quitamos el tolpuñago del camino. No creo que volvamos. Aquí está más bala. Y si volvemos, volvemos a pasar en coche y disfrutar chacajotes. No es nuestro torneo difícil. ¡Vamos! ¡Qué guapo! Vamos a hacer una parada en el puente. A ver su carta. Venga la bolsa. ¡Vamos! Aquí hacemos las precauciones porque hoy arranco. Ahí está el puente. ¡Qué guapo! ¡ay! ¡ay! pasa una parada ¡que miedo! que guapo ¡que rápido así o no! la vuelta pues que hay vuelta abajo no vaya bueno chaval 57% ya estando aquí por la marca se adentra un huevo ¿eh? que miedo da miedo da miedo pero miedo es que inicio para allá yo no sé por dónde se puede ir para allá pero bueno es lo que hay bueno señores a partir de ahora estos tiesos para arriba alguna huestecilla pillaremos pero ya poco no, pero pillamos puertarraña hasta abajo pillamos del tú joder pues sí que llega esto lejos ¿eh? que sí que llega lejos el pantano para mi cartón creo que son le un eso que Gracias.